Un hombre murió a consecuencia de un incendio registrado en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Obregón. El siniestro fue reportado a las 5.41 de la madrugada de este martes sobre la calle Limbo, casi esquina con avenida San Martín en dicha colonia. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas ante la preocupación de los vecinos, pues dentro estaba el morador. Los elementos rescataron al hombre, pero ya nada pudieron nacer. Ya había fallecido quien fue identificado como Guillermo, de 51 años de edad. Una vez que lograron extinguir el fuego, se observaron daños en un ropero, cama y ropa. En el momento se recibió un reporte ciudadano a la línea de emergencias 911, donde el reportante indicaba sobre un incendio de casa habitación y refería que había mucho humo y personas al interior. Unidades de emergencia que llegaron al lugar indicaron sobre la localización de una persona fallecida dentro del domicilio. Por el momento se desconocen las causas que originaron este incendio. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.